Hola gente de Youtube, hoy vengo con un nuevo video sobre el top 10 de los máximos goleadores en la historia del fútbol, cabe aclarar que solo son entre clubes y no en selección nacional, así que sin nada más que decir, empecemos. Número 10. Tulio Maraviña Tulio Humberto Pereira da Costa, más conocido como Tulio Maravila, es un ex futbolista brasileño que se desempeñó como delantero. Es el quinto mayor anotador histórico del campeonato brasileño de fútbol. Con 575 goles, es el décimo lugar en el top donde ha jugado en Goiás, Botafogo, Corinthians, Vitoria, Fluminense y Cruzeiro. Número 9. Wesseler es un ex futbolista alemán, considerado uno de los mejores futbolistas de su generación. Se desempeñaba en el puesto de delantero. Igualmente anotó 575 goles, pero este solo lo ha hecho con un solo club, Hamburgo. Número 8. Ferenczdeck fue un futbolista húngaro que desgraciadamente falleció en 1998, jugó como delantero para equipos como Stendl Rynziak, Ferenbaros y Budapest y Dovsa, donde marcó 576 goles. Número 7. Jerd Müller es un ex futbolista alemán que jugaba como delantero centro, siendo reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia en la citada de marcación. Marcó 738 goles con los equipos. Ford Lauderdale, Strikers, Bayern y Nordingen. Número 6. Lionel Messi es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Ha desarrollado toda su carrera en el FC Barcelona de la primera división de España y en la selección de Argentina, equipos de los que es capitán. Con 741 goles con el FC Barcelona es el sexto puesto en este top. Número 5. Ferenc Puskas fue un futbolista y entrenador hispano-húngaro que falleció en 2006, integrante histórico de los equipos Budapest-Ciombé de Sporeg y Esulet y Real Madrid Club de Fútbol. Con 746 goles es recordado como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos. Número 4. Pelé este futbolista no necesita saber su biografía ya que este es para muchos el mejor futbolista de la historia, ha marcado 767 goles con los clubes Santos de Brasil y en los Cosmos de Nueva York. Número 3. Romario otro astro-brasileño, Romario como futbolista anotó 772 goles en los clubes de PSV, FC Barcelona, Valencia, Vasco de Gama y Flamengo, ya que ahora es senador de Brasil. Número 2. Cristiano Ronaldo Mr. Champions, el bicho, CR7 o con quieras llamarle, Cristiano Ronaldo ocupa el 2 puesto de este top con 778 goles en los clubes. Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y en la Juventus. Número 1. Josef Vican. Josef Vican, también conocido por su sobrenombre de Pepi Vican, fue un futbolista austro-checo que se desempeñaba como delantero. Es recordado por ser el jugador con mayor número de goles oficiales anotados en la historia del fútbol con 837 goles y el mayor goleador de la historia con más de 1.651 goles actualizado en Grupo Becic el 13 de junio de 2021. Según Franz Vinder, Vican marcó 5.000 goles. Desgraciadamente fallecido en 2001. Bueno estos fueron los 10 máximos goleadores en la historia, si tienes una idea para que sea el próximo video, no dudes en ponerla en los comentarios, por mi parte esto es todo nos vemos, adiós.